Hola, buenos días, borreguetes. ¿Qué pasa? Se va acabando el verano, ¿verdad? Empiezan a pasar cosillas, por ejemplo, van poniendo ya las pastillas de turrón y los polvorones en los supermercados. Vaya prisa la que gastan, ¿eh? O cogen y empieza la época de la berrea. ¿Sabéis todo lo que es la berrea? Pues lo voy a explicar yo en un momentito, porque hay gente que ya sabemos que soy de ciudad y que os gusta menos el campo que Artur Mas cantar en un karaoke que vive de España, ¿eh? Parece que el campo os hace ronchas. Fijaos, la berrea es lo que hace Lovenaus para atraer a las hembras. Sí, es como una competición entre ellos, a ver quién berrea más mejor y más bonito y atrae a más hembras. La berrea, pues si acaso no sabéis cómo es, es una cosa así. Esto, que os puede parecer una cosa asquerosa y borrica, a las ciervas les encanta. Las ponen muy predispuestas para hacer el amor. O sea, escuchar de berrear y vienen corriendo a hacer el amor a los ciervos, ¿eh? Les encanta. ¿Os imagináis que esto fuera así con los hombres? Que en vez de tener que comprarnos ropa, echarnos color y a ponernos gomina, quedásemos los hombres y nos fuésemos a un parque, a sentarnos a un banco y cada vez que pasase una mujer y mirásemos nuestro cortejo ahí. Si van a acercar a las mujeres, si van a acercar, pero a bofetearte, a darte una hostia a todos los dientes. Los venados están chupamitas perdidos. Tienes que ser la forma de conquistar a una hembra, ¿eh? Bramando, ahí como un borrego, pariendo. Pero bueno, ¿qué os creéis? Normal que luego las ciervas les pongan los cuernos a los venados y tengan esos cuernos ahí retorneados, ¿eh? Que parece que les han puesto los cuernos 25-30 veces al día. Normal. ¿Para qué bramas? ¿Eh? ¿Estás cuenta de que es una tonta? ¡Vamos a dar unas flores, hombre! Dejate de berrear. Que se van contigo por cansado para que te calles. Para que te calles. Venga, venado. Dejate de dar por culo. Vale. Hasta luego.